Fue presentado el equipo Río Negro Águilas y su nueva sede deportiva ubicada en Llano Grande que cuenta con tres canchas, gimnasio y zonas de recuperación, entre otras bondades. Es muy difícil encontrar en Colombia clubes, instituciones con estas instalaciones y eso es muy importante para nosotros, tener la comodidad en un solo lugar. Tanto los jugadores locales como los extranjeros se adaptan a las exigencias y bondades que ofrece el Oriente Antioqueño. Muy bien, a la altura se han adaptado bien los muchachos que vienen de afuera como lo son el jugador Peraza, el jugador Roque, han cogido muy buen ritmo de competencia. Asimismo Río Negro con su equipo se prepara para afrontar los partidos de local de la Copa Sudamericana. Hay un tema logístico que siempre habrá que sortear, en el que ya hemos adquirido buena experiencia, la policía nos ayuda mucho en los distintos cuerpos de seguridad. Río Negro Águilas, Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional son los equipos profesionales que han elegido el Oriente Antioqueño para construir sus sedes deportivas. Río Negro Águilas